Hola, muy buenas. Buenos días a todos. Aquí estamos en un nuevo episodio para surf tour, pescando. Vamos a ver qué sale. Tenemos un invitado especial, Bayo, que va a ser nuestro chef hoy nos va a dar muy buenas recetas para pescar el delicioso pescado que vamos a sacar hoy. Nuestro capitán Rambo. Hola, un placer de estar acá una vez más. Y nuestro pescador profesional, John Joint. Tuvimos mucha suerte y sacamos un atún aleta amarilla y un albacor tuna. Vamos a comer rico hoy. Estoy pensando en un sashimi o una tartar por lo que es el aleta amarilla y el atún blanco. Me gustaría cocinarlo salteado con ajo, romero, vino blanco y el sodio, como en chuleta. Bueno, acá ha sido muy bien el día hasta ahora. Vamos a ir ahora a hacer un poco de spearfishing con los boys a ver qué pasa. Está bien. Vamos a ir a la cabeza de mono, la famosa cabeza de mono. Y esperemos que ellos saquen algo. Pero bueno, nosotros ya tenemos el atún y los atunes, un jurel con el compañero acá. Ahora vamos a filetear. Mira, mira, mira. No es mentira. Esto es sashimi o tartar, vamos a ver. Más tarde, más tarde, durante el día les avisamos qué será. Aquí estamos alistándonos, listos para arbaletear, a ver si sale, ojalá estén las condiciones buenas, ojalá se salga algo de un buen tamaño para la cocina de hoy. ¡A matar más! 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 ¡Auuuh! Ahí pegó algo John creo. Ahí está, ahí viene, viene. Bueno chicos, aquí estamos. Ya estamos de vuelta de la pesca. Nos fue bien, sacamos tres atunes de tres tipos diferentes. Aleta amarilla, albacora que está ahí y un atuncito negro. Así que el master, el chef nos va a enseñar tres maneras diferentes de cocinar tres atunes diferentes. Queremos esta chance de probar tres carnes diferentes del mismo pescado. El más valiente que es la aleta amarilla, que la vamos a hacer como una tartar. No lo voy a cocinar, es una carne muy delicada. Y voy a hacer como un pequeño carpaccio batiendo el lomito. Con nada más aceite de oliva y limón. Después lo que es el atún blanco, como lo que llaman aquí. El albacora. El albacora. Lo voy a hacer en un estilo mediterráneo. Una salsa con una aceituna verde, tomate cherry, vino blanco. Y esto es por la atuna blanca. Y el atún rojo, el bonito, que es más fuerte como sabor. Hay que contrastarle el sabor del pescado, que aquí en Costa Rica se usa como salpichón. Se usa como una raga de pescado, muy sabroso. Yo lo voy a hacer de una forma un poco más delicada. Lo voy a hacer en chuletita, no en chuletita, en lomito. Muy delgadito. Y lo voy a saltar con aceite de oliva, agua y romero. Vino blanco y soya. Así para darle un poco de contrasto con el sabor fuerte del bonito. ¡Suscríbete al canal!